Somos Uruguay presenta en su ciclo Línea de Encuentro a Gonzalo Casaravilla, Presidente de UTE y a Fernando Fontán, Presidente del Ato. Innovación y calidad, un imperativo ante las disrupciones globales. Jueves 22 de noviembre, 19 y 30 horas, Sheraton Montevideo Hotel, por informes y reservas al 2916-1417 o por línea de encuentro arroba somosuruguay.com.uy